¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio recreativo para todos los que tienen programas como Illustrator y Photoshop y quieren ilustrar digitalmente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo cuando lo hago, lo hago con esta tableta Wacom, esta con este lapicito Wacom. Esas tabletas las venden en Mac, en Radio Shack y estos lugares. Según yo, la que yo tengo es la más básica, es la más barata, la más económica. Me costó en su tiempo unos 700, 800 pesos, no me costó muy caro. Y me ha servido de mucho, me ha servido hasta estos tiempos. Ya tiene más o menos como 6 años, como 6, 7 años que la tengo y me sirve mucho. Entonces vamos a empezar con esto, ¿ok? Lo voy a minimizar. Bueno, este figurín que les tengo aquí es un figurín que yo hice para mi colección de... Para mi última colección en la escuela, en Janet Klein. Lo hice a mano, luego lo pasé a... Ustedes lo escaneé o le tomé una fotografía, no me acuerdo, creo que fue una foto. Y la pasé a Photoshop. Esto es ilustrativo. Bueno, la pasé a Photoshop. Y en Photoshop le contorné las orillitas, miren. Todo esto es un tracito muy improvisado de Photoshop. Ustedes no tienen que hacerlo en Photoshop ni nada. Yo lo hice así porque me era más fácil, o sea, realmente me era más sencillo. Pero si ustedes tienen el dibujo a lápiz, por ejemplo... Pueden hacer lo que yo. Yo, por ejemplo, este dibujo lo voy a hacer después. Nada más lo hice con lápiz, pluma y colores. Y así le voy a sacar una foto. Igual voy a hacer el mismo procedimiento. Pero como este ya lo tenía hecho y es para más rápido. Entonces por eso lo voy a hacer así, ¿ok? Primero que nada, si ya tienen su dibujito así, quizás solamente a lápiz es una fotografía. O a lo mejor sí le hicieron el contorno en Photoshop o algo así. Si no, está bien como lo tengan. En sucio, no importa si está todo salido. Vean esto, vean estos detalles. No importa, realmente no es lo importante. Lo que vamos a hacer en Illustrator es hacer los contornos finitos de estas líneas. De todas las líneas que tiene el contorno de este figurín. Para hacer los contornos lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar la herramienta pluma. Que es esta herramienta de aquí. Vamos a cerciorarnos de que no tengamos... A mí me sale esta cruz porque tengo activado el blog Mayusk. Desactiven el blog Mayusk. Y lo van a tener así. Tienen que estar seguros de que el trazo sea el trazo en color negro. Vean esto. O sea, si hacen esto, el relleno es negro. Y el contorno es blanco. Si lo hacemos al revés, el contorno es negro y el relleno es blanco. Entonces lo que queremos aquí es que el contorno sea negro, pero que relleno no tenga nada de relleno. Entonces vamos a ponerle este tachecito que está aquí. Que quiere decir que no va a tener relleno. ¿Ok? Vamos a borrar esta línea. No sé si se dieron cuenta que esta línea está muy muy gruesa. Y eso lo vamos a modificar ahorita. ¿Ok? Primero lo que vamos a hacer, van a ser contornitos, por ejemplo, aquí, acá. Con Illustrator, cuando tocas una línea de punto a punto, te sale la opción de que hagas esto. Que es hacer como una curvita. Como es una barbilla, pues tiene que estar curvito. Igual aquí. Entre más estires este segundo puntito, este de aquí, más curvita se va a hacer. Por ejemplo, si yo lo pusiera aquí y la hago hacia acá, se va a hacer más curvita. Si la hago hacia acá, se va a hacer más curvita. Entonces lo que quiero es nada más seguir los contornos. Para terminar la línea, si aquí dicen, no, pues aquí me quedó bien chueco. Agarran la flechita esta blanca que es aquí. Hay una que es para seleccionar todo. La flechita blanca les va a ayudar a modificar. Y nada más van a hacer esto. ¿Ok? A meter esto que es lo que hace una modificación de la curva. A ver, como les decía, esta línea está muy gruesa. Cuando la seleccionan con esta misma flecha blanca, aquí arriba les va a salir. Bueno, como les decía, por ejemplo, aquí arriba le salen las propiedades. A mí me salen aquí arriba las propiedades de trazado. Hay veces que salen aquí al costado. No importa. Realmente solo tienen que buscar las propiedades de trazado. Aquí les sale que no tiene relleno, que tiene contorno. El tamaño de la línea, por ejemplo, si la hacen más chica o si la hacen más grande. ¿Ya vieran? Yo, por ejemplo, la voy a dejar en .75. Aquí es por si la quieren uniforme. O sea, aquí en donde se uniforme la pueden pedir a lo mejor así. O a lo mejor así. Cuando es una línea que termina y empieza igual, yo la dejo uniforme. Pero si, por ejemplo, quiero hacer estas líneas que son de aquí a acá y que terminan como en un piquito. Vamos de cuenta. De aquí a acá. Entonces, este de aquí, voy a hacer un poquito más chiquito mi tablero. Algo así. Porque aquí, a su lado derecho, tienen todas estas herramientas. Yo tengo el Illustrator CC. Este. Este me sale aquí al lado. Estas son las propiedades de línea. Y, por ejemplo, cuando es esta situación que termina como en un piquito, que se tiene como que difuminar, siempre ocupo este. Entonces, si ocultamos, por ejemplo, la capa de arriba, te salen los trazos que llevas. Eso vamos a hacer con todo, 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 todo nuestro figurín. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, este abrigo que lo quería rosita, el contorno lo voy a hacer rosita. Aquí ya lo tengo terminado. Todos los trazos con el Illustrator. Estas partes que llevan una ilustración y así, igual las hice todo contorneado. Aquí lo pueden ver. Si le doy click a algo, aquí te salen todos los vectores. Esto igual. Aquí te salen todos los vectores, vectores, vectores. Los ojos es lo único que no hice así, total, en el Illustrator. Estos ojos eran una plantilla que tengo yo en Photoshop, que ya los tengo hechos. Toda esta imagen plantilla, la imagen pasada, y la imagen que quede, todos se los voy a subir al grupo que tenemos en Facebook, por si quieren hacer el ejercicio y me enseñan cómo les queda. Les voy a subir también el archivo de los ojos. Estos ojos ya están así. Yo los dibujé a partir de una imagen de unos ojos reales. Los hice en Photoshop. Y por eso, como ya tenía la plantilla, pues nada más lo que hice fue acomodarlos en el figurín. ¿Ok? Pero así más o menos es como queda ya después de que le hiciste los contornitos en todo el Illustrator. Miren, entero. Ahí está. Después de que lo único que hice fue pasarle la pluma a todos los contornos. Hay unos, por ejemplo, aquí arriba en el cabello que no tienen final. Eso no importa. Aquí está lo que les decía. Los que tienen como finalcito así, los que tienen como finalcito en puntita y en puntita, también es una especie de línea que está aquí. Miren, por ejemplo, aquí. Si ponemos este así, este aquí. Este tipo de línea que es el que acaba como en una gotita, es el que hago yo en estas terminaciones que empiezan en puntita y terminan en puntita. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Lo guardamos como algún, con algún nombre, con algún algo. Ya que lo guardamos, lo vamos a abrir en Photoshop. Lo abrimos en Photoshop. Aquí está mi abierto en Photoshop. Vamos a leer 100 para que lo vean bien. Ahí está, ¿no? Así se los van a abrir en Photoshop. De aquí ya lo único que tienen que hacer es colorearlo. Yo, por ejemplo, para este que tiene una, por ejemplo, es una parte de... De... Tornasol. Busqué en Google, me metí a Google Imagen, Tornasol, textura Tornasol. ¿Cómo ustedes? Textura Tornasol. ¿Ok? ¿Ok? Te doy cuenta que fue este el que seleccioné? Lo pasé, lo pasé, lo arrastro así a la imagen. Estando así en la imagen, lo único que hice fue, clic afuera, borrador y empecé a borrar. Hasta que lo único que quedó con el corazón, con el color Tornasol fue el corazón. Todo eso también se puede hacer con máscara, pero la verdad es que a mí me disgustan las máscaras, me hacen sentir un poco tontibirips y pues yo me siento más cómoda así. Pero hagamos de cuenta que eso es lo que hago yo, por ejemplo, para lo que tiene texturas, que es como aquí y esta parte de aquí que es de mezclilla, también lo mismo. ¿Ok? O sea, ya tenemos el corazón aquí. El corazón bien hecho. Luego, el pelo. El pelo lo único que hice fue, es con mi guaco. A ver, déjenme, me veo. Lo único que hice fue, lápiz. Y chup, 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 en diferentes colores de rosita para que pareciera pelo. Eso es todo lo que hice, ¿ok? El siguiente, la piel, solamente pinté, eh... La piel, solamente pinté de color... ¡Salud! Gracias. Pinté de color piel las partes que van de piel. Aquí, en esta parte de aquí, seleccionas los colores en Photoshop. O sea, por ejemplo, eliges el pincel. Eliges el color. Yo quisiera un color piel, como piel más apiñonadita. Pongo eso, pongo eso y elijo mi capa de piel, que es donde voy a pintar. Está tapada, pero la destapamos. Y pinto, ¿ok? Esto sale así como difuso, difuminado. Porque aquí tenemos este tipo de pincel. Si tenemos el pincel así, te va a salir así. Si tenemos el pincel que... Es este tercero el que termina como en gotita, creo. Dependiendo del tipo de pincel, es el tipo de pintura que va a salir, ¿no? Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Yo el que uso generalmente para pintar es el primero, este. Porque es el más fácil para mí. Y lo pueden pintar con el mouse. No necesitan la Wacom. Yo me acomodo más con la Wacom, pero no necesitan la tableta para pintarlo, ¿ok? Después de que pinté todo la cara, la piel, ahora me proseguí con las sombras. Lo único que hice fue elegir un tono más oscuro. Que es lo mismo que hacen cuando pintan como con colores comunes y corrientes o con plumones sharpie o con acuarelas. Elegir un color más oscuro y con una opacidad más bajita. Pongan de tres. Menos más, porque está muy bajita. Vamos a hacer unas trece. A ver, es así. Y disminuir el tamaño. Y en las partes donde va una sombrita, digamos, abajo del cuello. Digamos, aquí. Digamos, aquí en los ojitos. Así. A lo mejor, ¿no? En estas partes. O en las partes de aquí. Todo esto, donde vayan sombras, ahí van a hacer sus sombritas. Ahí están todas mis sombras. Ahora pinté la boca de acá, que es lo mismo que habíamos hecho con el otro. Con la parte del corazón. Esa es una ilustración de una boca. También se la subo para que lo hagan. La sudadera, no le puse la textura de la mezclilla. La pinté de azul. El short lo pinté de un azul más fuerte. El cabello lo pinté de café. Ahora le hice una sombrita a todo en general. Como al cabello, por ejemplo, elegí un color más oscuro y empecé a hacer esto. Aquí al abriguito le puse un poquito de sombritos aquí para que se diferenciara. A las piernitas también, acá abajo, acá, acá, etc. Ahora a la cara le di más terminaciones. Le puse maquillaje, le puse cabellitos, le puse labial. Ahora el Bored, que está aquí. Lo coloreé. Ahí está. La textura de los zapatos, que hice lo mismo que hice con el corazón de arriba. Ahí está. La sombra de los zapatos. Ahora, al contrario de la sombra, luz, que entonces es elegir un tono más claro de la piel. Y sobre, por ejemplo, elegimos este color. Un tono más claro de la piel, que es, digamos, este de aquí. Y con ese, igual, la misma fórmula que es pincel, opacidad poquita, y hacer lo mismo, pero ahora en las zonas de luz. Como cuando te perfilas la cara. Así. Hasta que te quede algo así, ¿no? Que ya se ve como blanquito, blanquito, blanquito. Ahí le puse ruborcito también, etc. Y finalicé con las uñas. Le puse uñitas, le puse cositas. Entonces ya todo tiene como un detallito. Y así es como queda al final el figurín. Déjenlo, lo minimizo para que lo vean. Que lo voy a poner en 50. Miren. Así es como queda. Le puse los brochecitos, se los pinté de color. Un aretito. Así es como queda al final el figurín. Aquí está, aquí está. Es el figurín final. Ya lo único que tienen que hacer es guardarlo como JPG. Vamos aquí al archivo. Tienen que asegurarse que la capa de donde está el contorno tiene que quedar hasta arriba. Es esta capa. Porque si no, los colores van a tapar los contornos. Entonces que su capa de contornos queda hasta arriba de todo. Aquí la dejé abajito de las uñas. Porque los dedos terminaban como en circulito. Entonces para hacer las uñas más largas y que no se viera como que el contorno estaba hasta aquí. Lo puse encima. Pero tienen que asegurarse que esté hasta arriba. Yo hago una capa por cada una de las cosas. A veces se me pasa una que otra cosa porque pues se me van las ondas. Pero procuren siempre tener como una capa para cada una de las cosas. Para que no sea tan complicado. Y pues esto es lo más que les puedo resumir para hacer un figurín de moda. Todos estos programas yo los descargué por ejemplo los de Adobe. Que son Photoshop, Illustrator y todo eso. Los descargué de la Creative Cloud. Pago mensualidades para tenerlos activos. Estos son los que utilizo yo. Que son Photoshop, Illustrator. Lightroom lo utiliza mi hermana. Con Premiere y con After Effects edito los videos. Y bueno todos estos no los ocupo. Los únicos que ocupo para ilustrar son Photoshop, Illustrator. Básicamente. Entonces ustedes chequen si lo que quieren es descargar alguno de estos programas. Pues chequenlos. Yo voy a subirles este video porque fue una sugerencia. Algo que me pidieron. Tengo otras ideas de otras cosas que les quiero hacer. Pero les subo la imagen. Las imágenes incluso yo creo que les subo este también. Por si quieren tener algún más versátil. O sea aparte del otro este también. Y ya saben sobre el... No importa si tienen una fotografía o un escáner de la imagen. Con eso lo abren en Photoshop, en Illustrator. Y pueden empezar a trazar los contornos. Porque realmente es como si lo hicieran... Como si hiciera una calca del dibujo que hicieron originalmente. Entonces les subo esas cosas a la página de Farfelú. Al grupo que tenemos de Farfelú. Que lo tengo muy olvidado, perdónenme. Pero les subo estas imágenes. Y pues eso es todo. Espero que este video les sirva de algo. Les ayude de algo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.